Padre amado, ser mi nida, necesito de tu fiel protección. Padre amado, llénganos con tu gracia y tu infinito amor. Pues no hay oro en el mundo, que me pueda dar seguridad. Padre amado, ser mi nida, necesito de tu fiel protección. Padre amado, llénganos con tu fiel protección. Padre amado, llénganos con tu fiel protección. Dios no temo sufrir daño alguno porque tú estás conmigo, Señor. Con tu vara de pastor me infundes nuevo aliento. Me preparas un panquete a la vista de mis adversarios. Derramas perfume sobre mi cabeza y me colmas de bendiciones. Sé que tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y que en tu casa, oh Señor, viviré por largos días. Pues no hay otro en el mundo que me pueda dar seguridad. Padre amado, sé mi guía, necesito de tu fiel protección. Oh, 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 oh.